Oye, y ahora si, con sentimiento, y aquí está por todos ustedes, el pesadísimo del ritmo Ángel, y que más, que más, Cuaranca por supuesto Por despecho y la venganza, sin querer yo me casé Por despecho y la venganza, sin querer yo me casé El llanto y la soledad, me llevo a ese mal camino El llanto y la soledad, me llevo a ese mal camino ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Sacen la mano! ¿Quién pasó esto conmigo? Ahora estoy arrepentido, porque yo me he dado cuenta Ahora estoy arrepentido, porque yo me he dado cuenta Me doy cuenta que no es mío, la pareja que yo tengo Aunque parece que Dios me dio Pero vamos arriba ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Cogiditos de la mano! ¡Arriba! ¡Pam! ¡Pam! ¡Palmas! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Y ahora escúchame esto! Cuanto quisiera tenerte nuevamente junto a mí Si contigo yo era todo, tú eres mi media naranja Todo era contigo, todo, que ganas de vivir teníamos Ahora siento que estoy solo, aunque esté con mi pareja Ahora siento que estoy solo, aunque esté con mi pareja Ya no puedo resistir, quisiera volver contigo Ya no puedo resistir, quisiera volver contigo Sentimiento, sentimiento Así, hay que conformarse, que vamos a hacer Chupa compadre, para que nos subas Y que bonito Y es que sí ¡Horra! Las palmitas arriba conmigo Ahora siento que estoy solo, aunque esté con mi pareja Ahora siento que estoy solo, aunque esté con mi pareja Ya no puedo resistir, quisiera volver contigo Ya no puedo resistir, quisiera volver contigo No puedo resistir, quisiera volver contigo Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.